en el nombre de jesús si hay el espíritu ahí terco, escondido en el nombre de mi señor jesucristo sus ángeles lo toman y lo llevan directamente y completamente para dentro del abismo y queda libre y sana esteja de dios y ninguno queda escondido ahí, ninguno todo mi señor lo limpia todo queda limpio ahí nada escondido, nada terco todo se va todos son tomados y llevados para dentro del abismo todos, todos, no se queda ninguno escondido ahí ningún espíritu terco queda escondido ahí toda atadura se cancela, se rompe toda atadura, todo grillete de sus manos, de sus pies toda atadura que el enemigo puso son rotas todo es roto todo es cancelado todo, todo ahí de sus grilletes, de sus pies esa cadena se rompe de sus manos sus dedos todo ahí de sus uñas en el nombre de jesús todo es limpio todo es limpio, todo ahí desde la punta de sus cabellos hasta la punta de sus pies todo ahí, en el nombre de jesús todo es limpio ahí su cuello, su garganta su espalda, su cintura todo ahí, partes íntimas sus piernas sus pies todo hay de sus pies en el nombre de jesús todo hay de sus pies quedan libres libres todo en el nombre de mi señor jesucristo ella es libre y sana todo espíritu que se había escondido ahí es tomado y llevado para dentro del abismo tus ángeles ministradores mi señor tus ángeles guerreros toman a todo espíritu terco ahí y lo llevan para dentro del abismo tu hija es libre y sana por el poderoso nombre de mi señor jesús es libre y sana libre y sana en el nombre de jesús libre y sana